Presidente, mostrábamos esta imagen muy impactante. Un padre, bueno, algo típico, bajar para abrir el portón. Está hablando por celular o grabando un mensaje en el celular y ahí aparecen los delincuentes. 22, 25, el nene está dentro de la camioneta. ¿Qué le dice el padre ahí? Tranquilos, tranquilos, pero déjenme bajar a mi hijo, que está en la parte de atrás. Y ahí se baja el nene. Fíjate, pobrecito, casi con las manos en alto el nene. Bueno, dramático todo lo que ocurrió en un puñado de segundos. No llega ni siquiera a un minuto, pero muy shockeante. Viviana Toledo está en el lugar. En segundos nada más, Daniel. Esto sucedió el viernes, cuando faltaban poquitos minutos para las 22.30 aproximadamente. En esta casa, en Bigati, al 1200, en Glew, vos fíjate que la camioneta estaba estacionada, el papá bajó para abrir el portón. Estaba un poco distraído con el celular, porque se ve que estaba avisando en la casa que estaba llegando. Y vos, esos segundos que se demoró, que tardó, fueron suficientes para quedar ahí en la trampa de estos delincuentes. Delincuentes que se movilizaban en un vehículo, que bajaron dos, que estaban armados. El tercero quedó haciendo de campana en el vehículo. Y que se... Lo que querían ellos era llevarse el vehículo, llevarse la camioneta. Vos fíjate que le apuntaron en la cabeza al padre para que le diga cómo tenía que manejarla, porque no podían arrancarla, no podían llevársela. Pero atrás, en el asiento de atrás, estaba esta criatura de siete años, que el padre le decía, por favor, dejen que baje mi hijo. Estos delincuentes accedieron a ese pedido. Y ahí ustedes veían la imagen de esta criatura, cómo bajó calladito, casi sin hacer ningún movimiento, y entró a la casa. Ni siquiera corrió para entrar a la propiedad, ¿no? Porque no quería hacer ningún movimiento que alterara el estado de ánimo de estos delincuentes que estaban muy violentos, que estaban armados. Y, por supuesto, cualquier situación podía complicar la vida de su papá. Vos fíjate hasta qué punto la criatura no atinó a hacer nada.